¡Vamos! 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 ¡Adi! ¡Hermano! ¡Adi! ¡Adi! Y el calo... El negro no tenía así... Pero en verdad el negro... Abre, dale, dale, dale de ayuda hay un tipo de caja no con esto, 2 a 2 2 a 2 es lo muerto del fútbol Venga, sube, chema, toca, va y rompe Buena, 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 Javi, buena Buena,acaksın Llévatelo, búscala Pégale tú, Chema, la primera, Chema. Está golao usted ese mío. Aquí aparte que no hay uno. Y además, en general, no lo mismo juega. ¡Ah! ¡Cajeta! No es que va a matar al medio. Aquí es mucho más difícil. No va a matar ahora. ¡Pégale, abuela, por favor! ¡Bien! Tú te imaginas que no vas a gastar esta bolsa. Sigue ahí tirada, bolsa. Tranquilo. ¿Tú dónde tienes la bolsa tuya de la comida? ¿Eh? La bolsa tuya de la comida.